Minutos, atención, porque el juzgado segundo administrativo del circuito de Yopal se mantiene en la decisión de mantener las medidas cautelares en relación al desarrollo del proyecto Alameda Marta Mójica. Pero que sea precisamente el demandante, el concejal Jorge Leonardo Infante Tobar, quien nos explique de qué se trata este fallo que acabamos de conocer. Concejal Infante, buenos días. Buenos días, Miguel. Un saludo total a su audiencia. Estamos recibiendo la noticia que el juez sigue con la medida cautelar. La suspensión provisional no aceptó la apelación que hizo la administración municipal que interponía aduciendo que porque Alameda Marta Mójica estar inmersa en el Plan Nacional de Desarrollo que era donde se iban a gestionar los recursos, podía pasar por encima del ordenamiento territorial. Prácticamente eran uno de los argumentos más fuertes que ellos presentaban, pero pues el juez en los mismos acápetes de esta providencia enuncia que no es posible esto. El ordenamiento territorial del POD que está viviendo hasta el 2017 es el que prácticamente reglamenta toda esta situación. Sí. Es decir, ¿cuáles son las medidas cautelares que se mantienen, concejal Infante? La suspensión provisional del decreto plan parcial de Alameda Marta Mójica, los 7 mil millones de pesos que tenía autorizado el señor alcalde para vivienda, que hay que decir que ya los había modificado y que los podía gastar en lo relacionado a vivienda y que pues al 15 de agosto no había utilizado estos recursos que les habían sido aprobados desde el 2021. Entonces, pues el juez lo que hace es, digamos, salvaguardar estos recursos para que no sean invertidos de indebida forma y le causen problemas al municipio, viendo que pues todo este desarrollo del decreto plan parcial pues lo ha hecho de manera irregular, una manera prácticamente engañosa, porque aquí lo único que quiere es engañar a la ciudadanía, como lo hizo con la convocatoria de vivienda, porque no entendemos cómo la administración municipal fue cómplice para hacer una convocatoria de más de 12 mil personas que llegaron al Coliseo Bicentenario cuando ellos sabían y estaban los controles políticos que nosotros realizamos que lo único que podían entregar en este gobierno eran 130 lotes con servicios públicos en Villa David. Engañaron a la ciudadanía, le dijeron que era vivienda, ya después la ciudadanía se enteró que eran unos lotes y peor aún, unos lotes donde no hay servicios públicos y eso es lo que nos, pues, hemos sustentado al señor juez, que no podemos permitir que el administrador de turno sea el primer urbanizador ilegal de la ciudad. Él es el que tiene que ser ejemplo para poderle exigir a los demás urbanizadores de la ciudad. Dice el resuelve. Primero, no reponer el auto de fecha 11 de septiembre de 2023 conforme al expuesto en la parte motiva. Segundo, conceder en el efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del municipio de Yopal en calidad de demandado interpuesto en contra del auto de fecha 11 de septiembre de 2023 de conformidad con lo preceptuado en los artículos 243 y 244 del Código de Procedimiento. Tercero, remitir por secretaría el expediente digital al Tribunal Administrativo de Casanare ejecutoria la presente providencia para lo de su cargo y firma el juez Lubien Aríbar Acosta González. Pero, concejal Infante, lo que usted nos está explicando, ¿no lo dice el resuelve o no lo sabemos interpretar? No, lo que pasa es que el resuelve lo que dice es que se va, de esta instancia se va al Tribunal Administrativo, ¿sí? Pero lo que ellos querían era que el juez, digamos, retirara la medida cautelar y el juez se mantiene en la medida cautelar. O sea, continúa la suspensión provisional de ese decreto plan parcial a la medida matemática. Continúa la suspensión de los artículos 2 y 3 del endeudamiento cuando estaban los 7 mil millones de pesos autorizados por algunos concejales en temas relacionados con vivienda. Entonces, lo que uno dice aquí, el juez sigue dando la razón que estaban violando la norma, que estaban haciendo las cosas de manera ilegal. Lo que nosotros queremos es que la ciudadanía, sí, claro, tenga vivienda, pero que se hagan las cosas de manera correcta. No como el caso que pasó hace 12 años que entregaron una resolución a las hembras de tocaría. Y que hoy, 12 años después, esa gente con esa resolución en la mano, pues les ha ocasionado problemas. ¿Por qué? Porque no pueden construir, porque cuando van a construir, pues les piden la licencia urbanística y si no la tienen, pues van y les sancionan. Entonces, no, tampoco tienen los servicios públicos disponibles. Entonces, no podemos permitir que la administración haga las cosas de una manera ilegal. Por una, recordemos que esta convocatoria de vivienda la saca el señor Luis Eduardo Castro para tapar uno de los casos de corrupción más grandes en el municipio de Hispano. Entonces, eso lo ha llevado a cometer cierta cantidad de errores y es lo que está hoy inmerso en este proceso judicial. Entonces, según el demandante, el concejal Leonardo Infante, se mantienen las medidas cautelares en el tema de la Alameda Marta Mojica. Es decir, el alcalde no podrá seguir invirtiendo los recursos, 7 mil millones de pesos que le aprobaron para este proyecto. E igualmente, pues el avance de la obra también queda en punto suspensivo, concejal Infante. Tengo entendido que ellos han seguido allá, digamos, haciendo intervenciones en el predio. No sé de qué manera, si ellos se arriesgan a que eso les cause problemas ilegales y los funcionarios públicos se arriesguen también a seguirle alcahueteando todas estas irregularidades al administrador de turno. Entonces, yo sí hago el llamado a los funcionarios públicos para que no se presten a hacer o firmar estas resoluciones de una manera ilegal porque les va a ocasionar problemas. Porque lo que es el concejal Leonardo Infante, él no es el enemigo de la vivienda. Aquí el único enemigo de la vivienda se llama Luis Fernando Castro. Se prometió 5 mil viviendas y hoy no ha construido ni una sola. Sí, ha engañado a la gente. Ilusionó prácticamente, sabiendas que lo único que podía entregar eran 130. Entonces, uno no entiende cómo los funcionarios se presten para hacer una convocatoria que hoy, creo que los 130 lotes ya los entregaron hace tres días, que es lo único que van a poder entregar porque eso sí tiene servicios públicos. Yo lo que le he dicho a la ciudadanía, no hemos terminado de desarrollar Villa David. Hoy Villa David no cuenta con aguas pluviales, no está pavimentado. Hoy, por ejemplo, el tema de la bendición. Ahí sí cuando salió la medida cautelar es que supuestamente aparecieron los recursos, el decreto 358 para hacer el alcantarillado de la bendición. Sí, entonces uno, si hoy la bendición no tiene alcantarillado, pues mucho menos un previo más abajo de la bendición. Entonces, lo que nosotros no vamos a permitir es que engañen a la ciudadanía y que jueguen sobre todo con este tema tan sensible que es un tema como la vivienda. Yo sé que todos los yopalemos, pero hagamos las cosas bien y que no esto, por cumplirle un capricho al alcalde o por él tapar esos casos de corrupción tan grande, engañen a la ciudadanía y le entreguen las resoluciones que no van a poder construir en un corto plazo. ¿Por qué? Porque no cumplan la normatividad vigente. Así es, y pues acá sin ser defensor de nadie, sin ser defensor del diablo, hay que decirlo que el que está siendo acá responsable es el concejal Leonardo Infante, al no permitir que se engañe a la ciudadanía con un nuevo proyecto que definitivamente por el momento pues no tiene ningún futuro, además ya con estas órdenes judiciales mucho menos. Y un alcalde que insiste en que es la solución de vivienda, soluciones que no entregó los cuatro años de gobierno, se comprometió a construir más de cinco mil viviendas, no construyó una, como lo dicen los hechos, y insiste vía judicial en sacar adelante ya en su agonizante administración, como por entregar algo, pero entregarlo mal y generándole problemas a los beneficiarios de este proyecto. Entonces se mantienen las medidas cautelares a la Alameda Marta Mojica, esto será revisado ahora por el Tribunal Administrativo de Casanare. ¿Cuánto se tardará el Tribunal aproximadamente, usted que conoce estos temas judiciales, concejal Infante, en tomar una decisión? Miguel Ángel, yo no soy abogado, nosotros estamos, digamos, incursionando en este tema y hasta ahora estamos aprendiendo poco a poco. No le sabría contestar esa pregunta, pero ya haremos las averiguaciones a ver cuánto se puede tardar el Tribunal en resolver esta situación y que nos diga quién, en la razón y que le podamos dar una claridad, sobre todo a estas dos mil quinientas familias que madrugaron, o a todas estas personas que fueron engañadas por el alcalde actual para tener una vivienda digna. Concejal Infante, ¿y usted no ha sufrido agresiones? Porque el alcalde le está echando en todos los escenarios a la gente, a usted encima, lo está citando con nombre propio y responsabilizándolo de la irresponsabilidad de él a usted. Sí, él está queriendo decir que Leonardo Infante es el enemigo de la vivienda, pero yo sí se lo dejo muy claro. Aquí el único enemigo de la vivienda se llama Luis Eduardo Castro. Él tuvo cuatro años, incluso con plata que le autorizó aquel consejo, que yo no estuve de acuerdo porque no había un proyecto concreto. Y que hoy no se haya desembolsado la plata significa que nunca tuvo un proyecto concreto, y claro, porque los bancos son muy estrictos para desembolsar la plata, y eso es lo que significa. Entonces, el concejal Infante sí tenía la razón. Y, pues, el que no ha construido la vivienda es él. Nosotros aprobamos la política pública de vivienda. Entonces, le dimos las herramientas. Él no puede decir que Leonardo Infante ha sido el palo en la rueda. Aquí el único enemigo de la vivienda se llama Luis Eduardo Castro. Ahora uno, que ha engañado a esas 12.000 familias que las hizo madrugar, que las hizo invertir plata, y que hoy todavía las está llamando para hacerlas consignar los dineros, cuentas de ahorro programado, engañándolas todavía. Y eso es lo que la gente tiene que ver. ¿Quién es el que ha engañado a quién? Esperamos, yo sé que la gente se molesta. Son cosas que yo debo decir. Mi deber es denunciar las irregularidades de esta administración, y eso es lo que he hecho a cabalidad. El que digo las cosas que algunos u otros no pueden decir por X o Y motivo, porque tienen algunos familiares trabajando en la alcaldía. Pero hoy el tiempo siempre me ha dado la razón. Por eso a muchos funcionarios de la administración han venido renunciando, que no han sido cómplices del alcalde para firmarle esas resoluciones. Y esa ha sido como la traba en toda esta situación. Entonces, le hago un llamado al alcalde que sea muy respetuoso en sus pronunciamientos. También yo ya interpuse una demanda penal contra el señor Luis Eduardo Castro y la señora Sonia Ruiz, que, digamos, ellos han intentado, digamos, echarme, como quien dice, el pueblo encima. Reunieron un coliseo para decirle que Leonardo Rincuante era el enemigo de la vivienda. Después impulsaron a la gente la vención, pero ya hemos aclarado esas situaciones con muchos amigos que tenemos en estos sectores. Puse esa demanda por tranquilidad de mi familia que me pidieron, y que también para ser ejemplo, porque no podemos permitirle que el administrador de turno o el alcalde actual utilice los mismos recursos de los yopaleños para intentar echarnos el pueblo encima cuando él sabe que tenemos la razón. El concejal Leonardo Infante, que ha hecho su trabajo responsablemente en el Consejo Municipal, como no lo han hecho por lo menos otros 14 o 15 concejales, al menos dos o tres voces disinantes en el Consejo. El resto, todo aprobado para el alcalde, sin ninguna responsabilidad social, sin ninguna responsabilidad política. Consejal Leonardo Infante, usted aspira a reelegirse, ¿no? Esperamos que todo este trabajo se vea reflejado, que la ciudadanía nos siga dando ese voto de confianza para seguir siendo la voz de los yopaleños. Elijan el alcalde que elijan, vamos a seguir trabajando, haciendo nuestro control social y nuestro control político. ¿Cómo se vota por Leonardo Infante? Le digo a la ciudadanía que este 29 de octubre nos den su voto de confianza marcando el número de la Alianza Verde, con coalición con el MIRA, del partido del girasol. Busquemos la casilla H en el tarjetón del Consejo Yopal y busquemos ese girasol y le marcamos el número uno, ese concejal que ha descendido del patrimonio público, que ha estado ahí, que ha sido la voz de los yopaleños en el Consejo Yopal. El concejal Leonardo Infante, quien entonces confirma la decisión del juzgado segundo administrativo del circuito de Yopal en las últimas horas de ratificar las medidas cautelares a la Alameda Marta Mójica. El señor alcalde no entregó casas y tampoco va a entregar lotes al paso que va por su presunta irresponsabilidad, como ha manejado todo. El señor alcalde no entregó casas